Jumapae se encuentra desfalcado y corriendo trabajadores sindicalizados de más de 10 años y no da la cara, no recibe a los medios, no recibe ciudadanos que vienen a aclarar aquí en la Jumapae es un cáncer, una corrupción que está prohijando quien está aquí, Juan Manuel Graveinda ni siquiera quiere dar un punto de vista, corrupción que esconderá todo lo que está allá adentro está encerrado a piedra y lodo esto es lo que pasa aquí en Espinapa donde en algunos casos cobra por de más también para ocultar esos desfalcos a los usuarios le está cobrando de más también se merece una auditoría superior del estado para que vengan aquí a Espinapa a darle pues una claridad de cuentas información de Notigerma en Espinapa, Sinaloa